Los jóvenes de la Comuna 15 Guayabal estaban pidiendo un espacio para demostrar su talento, disfrutar del arte y la cultura y apropiarse del territorio en la construcción de una mejor convivencia. Aunque había participación juvenil, era muy poca, mejor dicho escasa, y se fijaron en la necesidad los mismos jóvenes de tener su propio recurso. Gracias a una votación que se hizo en el 2016 para el año 2017, llega el primer recurso de uso exclusivo para la juventud, y ahí se celebra el primer festival juvenil de la Comuna 15 Guayabal. Después de cuatro años realizándose, esta quinta edición, que se vivirá en el Puente de la Cuatro Sur, el 14 de octubre a partir de las 12 del mediodía, contará con una amplia programación donde están invitados los jóvenes de todo el Valle de Aburrá. Jóvenes organizados desde el arte y la cultura, sino también desde los procesos formativos, también desde los emprendimientos juveniles, y eso es lo que queremos que haya en este espacio. Entonces van a haber tres ofertas macro, entonces van a haber artistas desde rap, desde hip hop, van a haber batallas de freestyle, va a haber también baile, va a haber un espacio para karaoke, va a haber grupos de rap, van a haber DJs, entonces van a haber como una programación cultural muy variada, y aparte de eso también vamos a tener talleres formativos para las juventudes con relación al consumo consciente y responsable, las identidades sexuales, sexualidad y salud mental. Este es un espacio que refleja el empoderamiento de los jóvenes con su territorio, donde se toman las calles para que sus voces se escuchen, sus necesidades sean visibilizadas y su rol en la sociedad sea reconocido. ¡Gracias!